Muchas gracias a los medios de comunicación por estar en esta visita. Querido alcalde de Bejar, muchas gracias por tu acogida, representantes de las distintas administraciones. Venimos a ver el resultado de unas obras de rehabilitación que hemos acometido en este grupo de casas de los maestros. Esto es un grupo de viviendas, 16 viviendas, que fueron cedidas por el Ayuntamiento hacia el año 2010 para que la Junta pudiera hacer una rehabilitación integral y dar un fin social a las viviendas. Así se hizo, se hizo una importante obra para que esas viviendas, 15 en venta bajo precio limitado y promoción pública y una en alquiler, pues fueran lo que son hoy un grupo de viviendas habitadas, pero que necesitaba una intervención de fachada, dado que presentaba unas deficiencias de humedades, desconchones, y se ha aprovechado para que la empresa judicataria de estas obras, que está aquí también presente, pues hiciera un excelente trabajo, no solo de hornato y envejecimiento con esa fachada que ha quedado unas condiciones aceptables y muy bonitas además, desde el punto de vista estético, sino sobre todo, y es más importante, desde la eficiencia energética, aumentando el aislamiento y por tanto mejorando los ahorros de consumo de energía por calefacción. Y ahora en verano, contaba la técnico, que notarán con el calor como las viviendas están más frescas porque el aislamiento es muy operativo. Con consecuencia, una actuación de las que venimos realizando en Béjar, esta villa para nosotros tan relevante, desde todos los puntos de vista, relevante para Castilla y León y para la Junta de Castilla y León. Bueno, dejaremos hecho números de estaciones, áreas de rehabilitación integral, tenemos otro grupo de viviendas también, de promoción pública, que también estamos estudiando realizar alguna intervención, que necesitan alguna actuación de reparación, y seguiremos trabajando en proyectos que tenemos en común, como es el proyecto de esa reforma de la estación de autobuses, alcalde, una reforma que tenemos precisamente esta semana y la semana que viene, termina la supervisión del proyecto y iniciamos la semana que viene el proceso de contratación de las obras. Unas obras importantes de rehabilitación integral de ese edificio, de un importe en torno a los 800.000 euros, donde daremos una vuelta total a la funcionalidad, a la estética, a la modernidad, a la calidad de la estación, para que se acorde con la categoría que tiene Bejar y sus vecinas y vecinos. Una obra, por lo tanto, que, bueno, si te parece bien, alcalde, vendremos a presentar, pero cuando haya un hecho firme, y hecho firme es que el día que lo presente, que puede ser en torno a octubre, si te parece bien, podamos decir qué día en el boletín oficial de Castilla y León se licitan las obras de esa actuación, que, por lo tanto, ya no tiene solución de continuidad. En octubre anunciaremos ese proyecto, vendremos a presentarlo a la ciudad, a su alcalde, y, bueno, pues empezará el trámite de licitación en el boletín oficial de Castilla y León para su adjudicación y su empiece de las obras. También yo creo que voy a aprovechar, alcalde, para anunciar que, tal como habíamos hablado tú y yo hace tiempo, vamos a celebrar en Bejar un acto importante, el 13 de noviembre, que es el acto regional de imposición de las medallas al mérito de Policía Local y de Protección Ciudadana de Castilla y León. Un acto relevante en el que distinguimos a los profesionales, a los voluntarios y a ciudadanos, que, más allá de sus obligaciones y en un cumplimiento excelente de las mismas en cuanto a los profesionales, pues han acumulado una serie de méritos especiales en todo orden, en Policía Local, en servicios de protección ciudadana, bomberos, voluntarios de protección civil y particulares. Un acto relevante se va a celebrar en el Teatro Cervantes, en el precioso teatro que tiene Bejar, y que, bueno, concita, pues entre 300 y 400 personas que vienen a apoyar, familiares y amigos y autoridades que vienen a presenciar ese acto de reconocimiento de la ciudadanía de Castilla y León, personificada en esas concesiones de medallas, y que, bueno, lleva 14 ediciones, y que este año, pues se va a celebrar en la Villa de Bejar el 13 de noviembre. Y, bueno, pues queda así anunciado, trasladaremos dentro de poco el equipo para ir preparando el acto, y, por lo tanto, pues ya anuncio que estaré aquí en octubre para presentar el proyecto de la estación, estaré en noviembre para presidir los actos de imposición de las medallas, y seguiremos trabajando en numerosos proyectos, entre ellos ese famoso proyecto del Bosque de Bejar, que, bueno, pues estamos tratando de perfilar para poder acometerlo cuanto antes. Alcalde, siempre a tu disposición, y, bueno, a disposición también de los medios. Gracias.